El Paseo de la Primera Bantera del Perú Saludamos a nuestras autoridades que están presentes el día de hoy en este acto conmemorativo por la independencia de nuestra patria en nuestra ciudad de Huancayo. Este acto conmemorativo organiza la Universidad Nacional del Centro del Perú. La primera bandera que lleva los sagrados colores de nuestra patria fueron inspiración del generalísimo don José de San Martín. En cuanto a las razones de los colores rojo y blanco existen muchas interpretaciones. Para algunos historiadores, por ejemplo, refieren que San Martín quiso tomar los colores de Argentina, especialmente el color blanco, y de Chile, el color blanco. Países originarios del ejército libertador. Otros historiadores aseguran el patio que fue un producto de una inspiración del general. A los hermanos colores de las marihuanas, aves que apuntan en una paría de paracas que volaban sobre la escuela libertadora al momento de su desembargo. También se dice, señoras y señores, que la mayoría del Perú es roja porque fue el color de la guerra de los incas y porque simboliza la sangre generosa de nuestros héroes y mártires. Mientras que el blanco de su faja central representa la pureza de sentimientos, la libertad, la justicia social y la paz. Señoras y señores, se aproximan de las autoridades acompañadas en la banda de la música de la presidencia que se han llevado en la batería de nuestro gobierno y de nuestro pueblo votando la primera bandera de salud. A pocas horas desde el margen de 15 de este año en nuestra patria nos preparamos a hacer un estanterino júmero y el centro de la misma que es la ceremonia sexual. También hay que estar en nuestras comunidades votando la primera bandera de la salud. Hoy, el presidente de su perfil y el presidente que genera la competencia de la democracia y de la democracia en nuestra patria y el presidente de la paz. ¡Puede la democracia y de la democracia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!